... ¿Usted es el papá? Sí, el papá es ¿Qué ha pasado con su hijo, señor? ¿Qué ha pasado con su hijo, señor? ¿Qué ha pasado con su hijo, señor? ¿De dónde era él? Tomás Frías. ¿De dónde? De Tomás Frías, de Comerda Solchietes. ¿Alguien nos puede hablar un poquito más, por favor? Sí. ¿Algún familiar? No, es su familia. No, es su familia. ¿De qué pueblo son tú él? De Pinkipaya. ¿De Pinkipaya? Sí. ¿Él es casado, soltero? No, 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 no. Solteros. ¿Solteros? Solteros. ¿Ya? ¿Estaba estudiando en alguna institución? No, en campo nomás vivía. ¿Ya? Sí, en campo. No sé. ¿Cuándo vino él? Sí. ¿Ayer era un mañana venía? Sí. Sí. No. Su mamá solita es. No sé. ¿Ella es su mamá? Sí. 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 El idioma nativo. Ustedes lo han entendido, ¿no? Obligado por la alcaldía. ¿No? Sí. ¿Cómo? Sí. El textual, ¿no? Vamos, vamos. Así lo dijeron los de la alcaldía. Manifiesta, hace una pena, 22 años de Basilio, una vida que se va por el desatino manejo de masas realmente preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias.